Y hablando de eso, precisamente dos fugas en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Coajimalpa que fueron atendidas por SACMEX, al parecer se hicieron por la variación en la presión de la red hidráulica. Recuerdo que a finales de enero, Polanco, Las Lomas y Molino del Rey padecieron una crisis muy importante por escasez de agua. Hay que cuidarla de verdad.